Bueno, hola, acabo de hacer un curso, un taller de canción improvisada, de canto para improvisadores y lo quiero poner en práctica. Lo que voy a hacer ahora es crear una canción acá en el instante nos va a ayudar un poquito al disparador que es esta radio, que nos va a dar el título de la canción y así que voy a utilizar este viejo método osquiano, que es el de darme el título. Vamos a sacar el título de acá. ¿Alguna frase que escuchemos? Ahí está. Si algún día querés venir y pasar un día de campo. Esa es la frase. Y vamos para él. Si algún día querés venir y pasar un día de campo. Si algún día quieres venir, te estamos esperando. En el campo vas a encontrar los animales. En el campo no hay necesidad de tantos males. ¿Por qué no hay humo, ni esponja, porque no hay ni maldad, ni Dios, ni religiones? Porque en el campo vas a encontrar la madre naturaleza. Si algún día quieres venir y pasar un día de campo. Tenemos una empresa que te puede traer con unos chips muy gigantes para practicar aventuras y criar tu propio animal, y también puedes fumar tu propia planta. Y también puedes fumarla. Lo que mejor sale es la germinación de la ausencia de males. Entonces, en el campo nos remitimos a la naturaleza. Si algún día quieres venir y pasar un día de campo. Si algún día quieres venir, hoy te estamos esperando. Que en este campo no hay retenciones, ni soja, ni alucinaciones. Hay anocheceres con estrellas muy bellas y muchas, 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 muchas canciones. Hay sierras, colinas y mil ilusiones. Hay montañas de placer, hay olor a selva y un buen anochecer. Un buen vino para poder volver, si lo que quieres es pasar un día de campo. Si lo que quieres es venir, te estamos esperando. Hico, hico caballito, vamos pa' allá. Hico, hico caballito, no es la rura. Bueno, la primera experiencia espero que haya salido bastante bien. Acá con contenidos políticos.